Mientras Nicolás Maduro piensa en la luna, y está en la luna, Diosdado está siendo de las suyas. Noticia de última hora, así que entérate, porque Diosdado está destapado, está siendo, está creído, se le subieron los humos, está aprovechando que el Nicolás no se encuentra, y está de lo más creído, como lo que estábamos hablando hace días, que dice que nadie iba a habilitar a nadie, que lo tengan por seguro como si él fuera el dueño del CNE, como si él fuera el dueño del país, es solamente una vieja con un programa de chismes. Y es ahí donde yo les digo, esto solo pasa cuando un personaje tiene resentimiento, porque no ha podido subir donde ha querido subir, y donde ha querido estar no ha podido estar. Por eso yo les digo, familia, muy atentos, porque si Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido de Hambre, Socialistas Unidos de Venezuela, porque ese debería ser el hombre Partido de Hambre y Miseria, este señor está súper creído estos días, diciendo, aprovechando, haciendo su campaña personal, porque todos sabemos que también este señor se mide con una lavadora vieja de hace 400 años, que no sirve, y la lavadora gana sin márgenes de error. Pero, entendamos la noticia a esta hora. Dice que este señor tan crecido, si tiene, no se acerquen, porque ahora los cargos de dirección revolucionaria van a cambiar. Está tan crecido que incluso está cambiando a la propia gente de su partido. ¿Y por qué los está cambiando? Porque no tienen gente. Porque tienen que disimular la cosa. Porque están solos. No tienen respaldo social ni político interno. Por eso ahora está, con este cuentico, la particular advertencia que soltó Diosdado durante acto del PSU a sus propios partidarios. Así lo señaló el día martes 12 de septiembre el primer vicepresidente del Partido de Hambre Unidos de Venezuela, Diosdado Cabello. Claro, así está esto. Ustedes no han visto que dirigentes de la revolución bolivariana han terminado abrazados en el gran país. Y es aquí donde yo les digo, es que abren los ojos. Una cosa es que reconocen la realidad y otra cosa es que se crean los cuentos de Diosdado y Nicolás. Hay que entender esto, ¿no? Eso es porque los trabajan. Y si tienen eso, entonces se dejan comprar y aceptan lo que otros digan. Si tienen eso, por favor, no puedes estar en un cargo de dirección revolucionaria porque aquí los únicos revolucionarios son ellos. Así que esto dijo Cabello a los asistentes durante su intervención en la sede del antiguo Museo Histórico Militar de Caracas. Se requiere un factor en la conciencia revolucionaria y no es otra que la unidad alrededor de un proyecto político y una revolución que va por el camino del galáctico, de la morta de la galáctica. Dijo el también diputado de la asamblea que nadie escogió del 2020 porque nadie con tres dedos de frente lo hubiese escogido. Ojo con esto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Está crecido. No sabe qué hacer. Está moviendo gente de su propio grupo, de su propio partido. Durante estos años esta patria ha resistido millones todos los días y para nosotros es una gran responsabilidad del día que nos toque entregarles a ustedes la dirección del partido, entregarles a un país que esté gobernado, que esté al frente, una revolución revolucionaria, agregó el dirigente chavista. Usted opine. Por último, reiteró durante su intervención que aquí no vale rendirse, no vale formar grupitos, ni anteponer las ambiciones personales por encima de los sagrados intereses de nuestro pueblo y de la misma revolución. Estos intereses son de revolución. Los sagrados intereses de ellos son de saquear un país. las ambiciones de ellos. ¿Ustedes no han visto que estos señores ya están tan crecidos? Diosdado crecido tomando espacios que no le pertenecen ahora. Por eso yo sigo repitiendo. Ojo con este cuento que Diosdado está suelto. Sí, Diosdado está suelto y haciendo, aprovechando que no está. Nicolás Maduro, ni siquiera la vicepresidenta Delcy Rodríguez. O sea, en cierta manera el poder está vacío y estos uniformados mirando el techo, ¿no? Que por cierto les traemos noticias de los uniformados también. ¿Y usted qué opina con esto que Diosdado plantea, ¿no? ¿Va a sacar a su misma gente porque saben que no los apoyan? ¿Tienen que inventarse un cuento? No. Yo repito, no es lo que yo siempre he repetido que estén cambiándose de bandos. Siguen perteneciendo al mismo pensamiento porque he conocido varios que siguen con el mismo pensamiento que bueno, cada quien tiene derecho a pensar como quiera, pero no a que los obliguen con esa misma línea sabiendo que es una línea que solo ha traído hambre, miseria y pobreza a un país. Y usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, la frase del momento, la frase del día es la siguiente. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Haga afirmaciones breves todos los días, así como con la que empezamos el día de hoy. esto nos ayudará a recordar y hacerlas más fáciles de repetir. Intentamos tomarnos un minuto para repetirnos a sí mismo por la mañana y antes de acostarnos cada día para emprender y crecer. Puedo decirlas en voz alta o escribirlas en un diario o decirlas mentales pero repetirlas, mantenerlas en tiempo presente yo soy un ejemplo una afirmación constante si soy capaz yo lo logro yo lo lograré yo lo logré yo soy capaz de esto y mucho más. Comencemos con esto y veremos grandes cambios. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.